Reporte Misionero M.Tempels Testimonios de hoy, construyendo los fundamentos en la vida cristiana Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas En este reporte misionero M.Tempels le compartiremos los testimonios de dos personas sobre su primera reunión con el Pastor Marcus de asistencia espiritual Empecemos con el testimonio de la hermana sobre cómo la reunión fue para ella Ella dijo, encuentro de aprendizaje y esperanza, respuesta a la oración Veo a Dios buscándome para el preparo de una misión específica y especial Ahora vamos a ver el testimonio de un hermano que tuvo una reunión con el Pastor Marcus también de asistencia espiritual Él dijo, hermosa reunión, muy esclarecedora Estoy tomando entendimientos preciosos sobre cómo trabajar en mis cimientos de mi persona Primero, para ser parte del plan que Jesús tiene para nosotros Las bendiciones que recibí son que Jesús me pone bajo el entrenamiento de fe bajo uno de sus capitanes y sentí las bendiciones de su presencia Sentí mucha paz y dormí como un bebé Dios bendiga este hermoso ministerio Bendiciones Amén Esto todo es obra del Espíritu de Dios Alabamos el nombre del Señor Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Por favor, siga siendo fiel en su apoyo a la misión por causa de Dios